Buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos a este canal JVG, canal 32. Desde California estamos transmitiendo hoy el día 7 de febrero de 2022. Bueno amigos, pues tenemos las noticias de siempre. Vamos a ver todo lo que está sucediendo en México y desde luego pues no queríamos dar más noticias nocivas, más noticias de mentiras, más noticias que los que no quieren a López Obrador. Están pugnándole todos los días. Bueno, pues tenemos al broso tenebroso donde yo quiero que lo escuchen amigos y que analicemos la mente de esta gente. Que no sé siquiera entender o que todo lo va a tener que hacer al revés. El presidente en la mañana ya saben que se aboca pues a contradecir las mentiras que están diciendo todos sus contrarios. Y en el caso de broso, pues bueno, él le dijo que él conoció un broso inteligente, un broso cuando yo les voy a ser sincero amigos. Me caía bien, me caía bien, me caía bien, lo veía, porque le echaba a Peña Nieto, estaba viendo los problemas, los analizaba este hombre. Y de repente, pues bueno, un cambio total. Y todo lo que dice, pues no saben más que pagado por alguien, que ya saben ustedes quién. Me voy a permitir compartir esta página de este señor broso, tenebroso. Y escuchemos lo que dice, amigos. Que nadie iba a violar la Constitución. Al Andrés que aseguraba que iba a acabar con la corrupción. Bueno, al Andrés que iba a acabar con la corrupción. Y no la ha acabado. No la ha acabado en los de cuello blanco. No la está tratando de acabar. Y que ahora esa corrupción le está dejando más dinero a los mexicanos. Al Andrés que garantizaba que todos los mexicanos tendrían medicamentos y acceso a servicios médicos. ¡Álgame Dios, don Broso! Se han comprado millones de medicamentos en diferentes países porque agarró al sistema de salud muerto. Hospitales que nunca se inauguraron. Hospitales que nada más fue la fachada. Se paraban el cuello los presidentes en estar inaugurando el hospital fulano que dejaron a medias. Muchos. Sígale, don Broso, tenebroso. El Andrés que impulsaría las energías limpias. El Andrés que prometió las energías limpias, sí señor. Porque los dueños de otros países se acapararon la energía. Y todas las hidroeléctricas que son limpias no las usaban. Que juraba que habría transparencia. Al Andrés que pregonaba que jamás iba a linchar a ningún periodista. A ningún periodista se ha linguneado al contrario. Para eso se hicieron las mañaneras para que todo mundo se promulgue. Inclusive se han ayudado a periodistas que han fallecido. Se les ha dado protección, señor Broso. Al Andrés que ofrecía justicia. Al Andrés que quería transformar a México para bien. Conocí al Andrés. El Andrés que está conduciendo a México mejor, señor. Pero yo no sé dónde tiene esa peluca idiota que usa como disfraz. Que no tiene un ápice de inteligencia. Al eterno candidato. Al que no conocía, primo hermano, era el presidente. El eterno candidato que lo logra, señor, después de varias veces que lo tumbaron. Que lo desaforaron. ¿Por qué? Porque no era afín a los intereses de gente como usted que les pagan dinero. Bueno, ¿cuál de los dos habrá cambiado el país? ¿Cuál de los dos habrá cambiado? Pues usted no ha cambiado porque cambió de bando, señor. Bueno, mis queridos amigos. Esto es lo que está sucediendo con este señor. Ya lo oyeron. Tratamos de rebatirle todo lo que dice. Un nuevo aeropuerto que quitó porque salía muy caro el de Texcoco. Se va a inaugurar el aeropuerto de Felipe Ángeles. Ahora, para el 21 de marzo. La refinería que está en Dos Bocas. El tren maya que se está trabajando. El tren de Toluca. Y todavía este idiota dice. Ay, Dios santo. ¿Cómo es posible? Bueno, mis amigos y amigas de este programa. Queremos ser diferentes. Queremos ya no tener el acoso de esta gente. Lo único que yo no entiendo es por qué a este señor, lo de visualizaciones tiene un millón setenta mil seiscientos treinta y cuatro visitantes. Aquí es donde yo me pregunto. ¿Estaremos bien los de la cuarta transformación? Si este señor tiene un millón de visitantes, imagínense. Bueno, que no me imagino que sean mucho, muy, muy afines a ellos. Yo quisiera nada más una demostración de todo el pueblo de México. Que no vean ese programa de latinos. Que no se proyecten personas. Verían como esa gente, esa gente no los va a soportar. Y tendría muy pocas. Pero ahorita tiene un millón setenta mil seiscientos treinta y cuatro visualizaciones. Desde luego, nosotros somos chismosos por naturaleza y queremos estarlo viendo. Todo lo que dice. Pues ya lo vieron. Que yo traté de rebatirle todo y decir que el observador no está quitando la corrupción. Bueno, personas amables, atentas, inteligentes que ven este programa. Estamos en lo cierto o no. Pónganmelo allí, amigos. Pongan allí los que están de acuerdo. Y verán como no haciéndole caso a toda esta gente, ya estuvieran callados. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Ya nos hicimos un poquito extensos. Vamos a continuar con los... Con el... El transcurso de las conferencias de esta semana. En las conferencias que se están haciendo un extracto de todo lo que ha pasado durante la semana. Eso es, creo yo, que lo que nos más nos interesa. Todo lo que está haciendo López Obrador. Y, pues bueno, vamos a... Vamos a continuar con ello. Del 29 al 30 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por el sur del país para supervisar obras de infraestructura. Llevamos tres días en el sureste, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahora estamos en Tulum, supervisando el tren Maya. Y al mismo tiempo se están llevando a cabo acciones de rescate de terrenos para convertir estas áreas en parques que se puedan utilizar. Ante la próxima veda electoral, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, explicó los adelantos de los programas sociales. Buenos días, vamos a informar, con el permiso del señor presidente, el avance de las pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar. El presidente López Obrador recalcó la importancia y beneficios que conlleva la nueva iniciativa de reforma en materia eléctrica. Sí, estamos impulsando la iniciativa de reforma. Ya hemos hablado de eso y se va a seguir hablando. Yo quiero decirle a la gente que es para beneficio de los consumidores, para beneficio del pueblo. Si no se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, las empresas particulares que tienen como propósito fundamental el lucro van a abusar de los consumidores, como lo están haciendo en España y como lo están haciendo en cualquier otra parte. Se requiere a la Comisión Federal de Electricidad y el plan de los tecnócratas neoliberales, corruptos, era destruir a la Comisión Federal de Electricidad, como destruir a Pemex, para dejar todo el mercado de la electricidad y de los hidrocarburos a empresas privadas. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario del Ramo, Hugo López-Gatell, rindieron el informe semanal que guarda la pandemia y la cantidad de medicamentos comprados con ayuda de las Naciones Unidas. La compra consolidada 2022 Insabi Unops incluye un total de 1.947.577.502 piezas para las 11 instituciones participantes. Vamos a comentar sobre el avance de la vacunación contra COVID-19 y una noticia positiva respecto a la epidemia, específicamente sobre la cuarta ola, abrimos la semana ya con reducción. Se les redujo 31 por ciento los casos estimados en la quinta semana del año, que es en la que estamos viviendo, y esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo mismo vemos en la hospitalización, ya empieza a configurarse una tendencia de reducción en la mayoría de las entidades federativas, en 25 de las 32, y esto va a empezar a repercutir en que en las próximas semanas o semana y media se estarán empezando a desocupar las unidades COVID en la medida en que haya más personas que egresan de aquellas que ingresan. Finalmente, la mortalidad todavía sigue en una tendencia a la alza en la medida en que las personas hospitalizadas pudieron permanecer más tiempo y algunas desafortunadamente perder la vida. Recordamos que esta ha sido una fase de la epidemia muy caracterizada por los no vacunados. Quien llega al hospital y quien pierde la vida es, con toda probabilidad, una persona que no se vacunó o no se puso el esquema completo. El jefe del Ejecutivo mencionó que seguirán insistiendo en la liberación de inocentes que se encuentran en la cárcel. Vamos a seguir insistiendo hasta que no queden inocentes en la cárcel, que quienes fueron víctimas de tortura durante este periodo y en cualquier tiempo puedan salir de la cárcel. Se está buscando cómo hacerlo. Ya hemos hecho dos intentos, no avanza. Primero, porque son muchos los trámites. Necesitamos, y esto es una autocrítica fraterna, cariñosa, necesitamos una concepción más de justicia que de derecho. El mandatario mexicano declaró que el litio será solo explotado por la nación mexicana. Ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Además, adelanto, vamos a crear una empresa de México, de la nación, para el litio. No queremos, además, ser territorio de conflicto entre potencias, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos. México, nuestra soberanía. El litio, ya, para que se entienda bien. El litio no es ni siquiera del gobierno o del Estado. El litio es del pueblo y de la nación mexicana. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres, realizó el primer informe mensual de los principales indicadores socioeconómicos de México. El primer jueves de cada mes vamos a estar informando acerca de los principales indicadores socioeconómicos. Siguiente, por favor. Comenzamos con la bolsa de valores. Aquí podemos ver que ha habido un incremento del 23% desde que llegamos al gobierno. El tipo de cambio con respecto al dólar, desde el inicio de gobierno. Cerramos el mes, el 31 de enero, con 20.64, lo que representa una depreciación del 1.3%. Comparado con otras monedas del mundo, aquí podemos ver el 1.3% de México. Aquí podemos ver el precio de la mezcla mexicana de petróleo desde el inicio del gobierno. Y esto representa un incremento del 56%. Con respecto a la deuda externa, esta se presentó hace un mes. Ya con el ajuste que se hizo al estimado del PIB del cierre del año pasado, cerramos la deuda como porcentaje del PIB en 50.2%. Con respecto a la inflación, podemos ver que la cifra de diciembre cerró en 7.35. La cifra de noviembre fue de 7.37. Ya podemos ver cómo se está estabilizando. Inclusive, la primera quincena de enero ya registró una disminución. Con respecto al crecimiento del PIB, la cifra que se publicó en días recientes, que fue de 5% para el 2021. Aquí se puede apreciar un histórico desde 1994, cuál fue el crecimiento por año, inclusive las caídas en las crisis anteriores. El salario promedio de esto que se acaba de presentar sigue aumentando. Y en diciembre fue de 13.339 pesos mensuales. En años anteriores, inclusive el poder adquisitivo del salario mínimo se fue perdiendo. Y destacar que en los cuatro años que van de este gobierno, el poder adquisitivo del salario mínimo ha aumentado en 71%. Con respecto a las remesas, el mes anterior presentamos el estimado de cierre que coincidió con el 27%, que es el dato oficial. Teníamos un estimado de 4.800 millones de dólares para diciembre del 2021 y la cifra fue de 4.760. De esta manera cerramos el 2021 con una cifra superior a los 50.000 millones de dólares. Fue 51.594, lo que representa un incremento del 27%. Con respecto a la inversión extranjera directa al tercer trimestre del año pasado, esta es la misma gráfica que ya presentamos hace un mes, no se ha publicado el dato del cierre del año. Aquí destacaría que 2019 y 2021 son dos de los tres años donde se ha registrado la mayor inversión extranjera directa. Con respecto a las reservas internacionales de Blanco de México, ha habido un aumento del 16% desde que llegamos al gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con el gobierno de Tlaxcala el Convenio de Federalización de los Servicios de Salud en el Estado a través del modelo IMSS-Bienestar para la población sin seguridad social. Vamos a suscribir un convenio de colaboración en materia de salud entre la Federación y el gobierno de Tlaxcala. 2022, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. 2021, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. de las medicinas, un millón, quinientos cincuenta y tantos mil medicamentos se han distribuido a las autoridades del IMSS, de todos los que se dedican a la salud. Esto se lo ponemos de tapón a este señor para que se entere. Amigos, los incito a que le den dedito arriba, de que se inscriban en estos programas para que los vea más gente, para que esta gente se entere realmente de lo que está sucediéndole a México verdadero, donde tratamos de darles a ustedes, amigos, las mejores noticias. Así que su amigo José Antonio, les agradezco muchísimo que estén aquí y ayúdenos arriba. Sin ustedes ya saben que no vamos a poder hacer nada. Así como México, necesitamos el apoyo para López Obrador. López Obrador no nos va a durar hasta el año 24. Y va a dejar unos zapatos muy grandes que nadie los va a poder ocupar. Qué triste, ¿verdad, amigos? Es tener a alguien que no lo podemos superar. Bueno, este es nuestro mejor presidente que hemos tenido. Y son tres años, amigos. Bueno, imagínense todo lo que va a terminar en los otros tres años que le faltan. Sobre todo el Tren Maya, refinería, gasolina. Y ahorita están en pugna la reforma eléctrica, que también es muy importante. Hasta mañana, amigos, con un abrazo cordial para ustedes. J.A.B. Canal 32, transmite desde California. Acuérdense, amigos, y aquí estaremos mañana, si Dios nos lo permite así.